Manuel es licenciado en administración de empresas. Le ofrecieron un buen trabajo en un lugar fuera de su ciudad. Cuando llegó, le dijeron que no había tal trabajo, pero sí una deuda que pagar por el viaje y la estabilidad. Lo obligaron a un trabajo forzado en el campo, sin que él supiera que estaba siendo víctima de la trata de personas por explotación laboral. Pero esto nunca pasó, porque Manuel estaba informado. Abramos los ojos. La trata es un delito. Actúa y denuncia al 1-800-DELITO.